La idea de empezar un concierto, digamos, tener una banda ahí que organice su concierto y como lo hemos hecho nosotros desde cero, armando un escenario. Hemos recibido la colaboración muy buena de las otras bandas que tocaron con nosotros y bueno, gracias al trabajo que se ha hecho, empezar a armar un escenario, la escenografía. O sea, me pareció muy interesante, digamos, ese trabajo y esa es la iniciativa del Sonando. Aparte de fomentar a las bandas emergentes, digamos, y aprender, digamos, realmente cómo es armar un concierto para su desarrollo y este desarrollo, bueno, va a ser el desarrollo de la música en sí, en la ciudad o en Bolivia. Bueno, es un orgullo, creo, primero para la banda el poder inaugurar esta serie de conciertos que es este evento que se llama Sonando. Bueno, ha sido toda una aventura. Hemos comenzado el miércoles, otros creo que han comenzado antes. Bastantes desafíos, ¿no? Ahí arriba todo corta, todo pincha. Todo amarbar con alambre, poner las luces. Sí, un montón de trabajo, pero al fin y al cabo ya está todo listo, creo que va a estar bien. Escalas insurgentes, mi razón desaparece sin quejidos por abrazar copos, otras lógicas, destiempos y desafinaciones. Soy un vaho musicalizado, soy el humo que grita y retumba, soy el viaje mismo. Si bailando nos enojamos Si bailando nos enojamos Sonando es un proyecto que surge en el Cerro del Martadero, también llamado Vivero de las Artes y desarrollado por Piproducciones. El objetivo del mismo es el de incidir en la generación de una industria musical emergente a partir de la generación de mayor consumo cultural, es decir, conseguir que una mayor cantidad de la población venga a escuchar a los grupos musicales emergentes y que esté dispuesto a apoyarles con su aporte. En Cochabamba y en Bolivia en general existe un gran número de agrupaciones musicales nuevas que tienen mucho talento y que en general producen su propio material, sus propias composiciones. Estos grupos además que tienen una propia identidad o que reflejan una construcción de identidad en torno a lo que es la juventud boliviana. Sin embargo, todo lo que es la producción musical en Bolivia no apuesta por estos grupos musicales dado que no les garantiza ninguna rentabilidad a corto plazo. Por medio de este proyecto se les brinda a los grupos musicales de un escenario grande, bonito, de todo un sistema de sonido grande también, de buena calidad, muy bien trabajado, el sistema de luces, se les brinda la posibilidad de contar con, de armar una escenografía, de trabajar temas de audiovisual, también se les garantiza sus propios afiches, sus propios flyers, que sus nombres estén destacados dentro de lo que son sus afiches, se les da acceso a lo que son medios de comunicación, se les brinda un mínimo de público y en general se les brinda un espacio donde ellos pueden presentar su música en condiciones adecuadas, donde la gente que viene a los conciertos viene específicamente a apoyar y a escuchar lo que es su material. Bueno, en un principio las cosas no fueron tan maravillosas porque no contábamos tampoco con un gran equipo a nivel técnico, ya sea tanto en iluminación como en sonidos, hemos empezado con luces un poco bastante improvisadas, pero al fin y al cabo pudimos hacer algo genial con un poco, y eso se ha plasmado en el primer concierto que ha sido bastante aceptado y genial. Claro que ahora ya tenemos un poco más de equipo tanto en luces como en sonido y también a nivel de producción de gente, ya tenemos gente que nos ayuda con lo que es las proyecciones en vivo, BJ, gente que se encarga de controlar exclusivamente las luces, mi persona que se encarga de lo que es el sonido, el uso ya de consola digital y tratar de hacer sonar bien con lo que se tiene, así que tampoco es mucho, pero se logra. Afortunadamente nos escogieron para ser parte de este proyecto, del Sonando, que nos pareció muy interesante porque es algo bien innovador el hecho de trabajar todo un concepto, todo un escenario, algo que nunca habíamos hecho y a lo que normalmente no ves acá en Bolivia. Lo interesante es que cada banda ha tenido que proponer durante el año lo que decía Karen, cada uno su concepto. Trabajen en realmente una estética como banda, algo mejor hecho y eso me parece totalmente loable. Como cada Sonando es temático, el tema que elegimos es precisamente esta imagen de la otra vereda para simbolizar lo que es la automarginación de las formas tradicionales en que se mueve el mercado musical, la producción, la creación, etc. Y todo, aunque parezca rústico y aunque parezca amateur, no lo es. En el fondo estamos jugando a eso, que desde la automarginación también podemos hacer un trabajo profesional. Se presentó esto como lo del Sonando que nos ayudó, nos incentivó a poder seguir trabajando porque estábamos, bueno, laburando, pero no teníamos donde presentar, digamos, las ideas o la música que ya teníamos lista. entonces surgió el Sonando y tuvimos una oportunidad de poder tocar frente a un público, de poder presentar el trabajo. Si alguna vez te sientes solo y que el vacío se hace más grande si ya estás fuera de tu mente y del mundo que no entiende tu dolor. Recuerda, aunque más se haya, te espera el sueño boliviano sin más dolor ni necesidad solo tu alma contemplando el infinito del altiplano y las olas invisibles las olas invisibles que está felices sin sol llegaré el día en que el Padre es hoy y veré a todos sus hijos me montará al infinito las abez del cielo ¡Oscureciendo el día! ¡Oscureciendo el día! ¡Oscureciendo el día! Este concepto va a terminar siendo escenografía, va a terminar siendo un pequeño párrafo descriptivo, va a terminar como también otras intervenciones artísticas. Lo interesante de esto es que se van mezclando distintas áreas, ya sea pintura, audiovisuales, otros, con la música. Lo que se quiere es tener un concierto integrado a distintos ámbitos artísticos. Por ejemplo, se tuvo el concierto de pasaje estelar como protagonista Anagrama, que la idea que se manejaba era que la música, la música que hacían estos grupos que participaron de este concierto, era como meterse en un viaje, en un pasaje estelar, hacia otra dimensión, hacia otro universo, y que nos permitía tener otras sensaciones. Entonces lo que se hizo fue acondicionar el espacio, el escenario, en base a este concepto. Se hicieron naves espaciales, luces, distintas esculturas, etc., audiovisuales de la misma línea que se manejaba. Entonces lo que básicamente se hace es trabajar con el concepto para poder determinar otros elementos del concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok, esta canción se llama Tan real Tan real Bueno, la verdad nos ha parecido un proyecto Bastante interesante, es por eso que hemos aceptado venir Con el concepto, digamos, de ayudar A las bandas que Bueno, más que todo al rock nacional Digamos, promocionar todo lo que es el tema Del rock nacional Y otra cosa que nos ha gustado mucho es el tema De que se están Mezclando E intercalando géneros de todo tipo O sea, ahí nosotros vemos un poco El crecimiento Musical Que pueda haber de la gente Nosotros siempre estamos bien en contra De la gente cerrada O que solamente escucha un género y demás Nos gusta expandir un poco más allá Y, digamos, ver otras opciones Es por eso que estamos acá Y la verdad es un gusto Participar, digamos, de este proyecto Bueno, tal vez De antemano agradecer a la gente que se rajano Por hacer esta clase de cosas Porque sobre todo acá en Cochabamba Que es un cacho complicado Y, bueno, de nuevo, agradecerles Y a Boris está muy contento Por todas esas oportunidades que nos da la gente Sí Desde el principio fue una organización bastante estricta y buena Y eso es lo que se está traduciendo ahorita detrás de nosotros Para mí, la verdad, uno de los mejores escenarios En los que vamos a tocar Bastante elaborado y bastante detallista, digamos Entonces, bueno, es La verdad El proyecto me parece muy bueno Espero que continúe Espero que hayan más bandas el próximo año Y, bueno, les deseo todo lo mejor a todos, digamos Sí, claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, les deseo todo lo mejor a todos, digamos ¡Suscríbete al canal! Como Pi Producciones Entonces, vamos a asegurar la continuidad de este evento por muchas razones. Primera, fue muy importante para, no solamente nosotros, pero sobre todo para las bandas, poder expresarse, mostrar su clase, sus composiciones, el mundo como ellos lo ven. Y es una necesidad muy importante para la sociedad boliviana, que justamente se refleje a través de esos grupos, esa realidad. Entonces, como PIB Producciones, estamos ahí para velar por la continuidad, como decía anteriormente, y mejorar también, y que lleve a un nivel nacional, que la repercusión sea tan fuerte, esperemos, que grupos salgan adelante y sean representativos de esa cultura emergente y a veces subterránea y que necesita verse y salir a flote para que la identificación que se necesita en ese país sea completa. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, un montón de trabajo, pero al fin y al cabo ya está todo listo. Creo que va a estar bien. Escalas insurgentes, mi razón desaparece sin quejidos, por abrazar copos, otras lógicas, destiempos y desafinaciones. Soy un vaho musicalizado, soy el humo que grita y retumba, soy el viaje mismo. ¡Ava Turquía! Escalar su música en condiciones adecuadas, donde la gente que viene a los conciertos viene específicamente a apoyar y a escuchar lo que es su material. ¡Ava Turquía! No dejes de odiar a Turquía Muy fuerte me puse a gritar Oiga, señor, no lo quiero tener Soy el amor de una hermosa mujer Sonando es un proyecto que surge en el escenario del martedero, también llamado Vivero de las Artes, y desarrollado por Producciones. El objetivo del mismo es el decidir en la generación de una industria musical emergente a partir de la generación. La idea de empezar un concierto, digamos, tener una banda ahí que organice su concierto, y como lo hemos hecho nosotros desde cero, armando un escenario, hemos recibido la colaboración muy buena de las otras bandas que tocaron con nosotros, y bueno, gracias al trabajo que se ha hecho, empezar a armar un escenario, la escenografía, me pareció muy interesante, digamos, ese trabajo, y esa es la iniciativa del Sonando, aparte de fomentar a las bandas emergentes, digamos, y aprender, digamos, realmente cómo es armar un concierto para su desarrollo, y este desarrollo, bueno, va a ser el desarrollo de la música en sí, en la ciudad o en Bolivia. ¡Gracias!